Desde que te conocí Tu amor me ha levantado Tu amor ha iluminado mi ser Vuelvo a estar feliz Tu amor me ha levantado Tu amor ha iluminado mi ser Podremos actuar distinto Podremos pensar lo mismo Tenemos este destino por recorrer Dirán que perdemos tiempo Que no estamos en lo cierto Pero el futuro es nuestro Lo sé Desde que te conocí Tu amor me ha levantado Tu amor ha iluminado mi ser Es tiempo de confirmarlo Ya podemos afirmarlo Todo lo que hemos logrado Ayer Dirán que perdemos tiempo Que no estamos en lo cierto Pero el futuro es nuestro Lo sé Desde que te conocí Tu amor me ha levantado Tu amor ha iluminado mi ser Ganjiste Él Él Desde que te he conocido Tu amor me ha encantado Tu amor ha iluminado mi ser Tu amor me ha encantado